En Humán las buenas noticias continúan con la entrega de una nueva grúa con canasta para alumbrado público que fue adquirida con recursos propios del municipio como muestras del trabajo honesto y transparente que viene realizando la actual administración. Ahora fue adquirida una nueva unidad que permitirá mejorar el servicio de alumbrado para atender los reportes ciudadanos de manera oportuna para tener una ciudad mejor iluminada para la seguridad de las familias humanenses. Gaspar Ventura destacó que dichas acciones son el resultado de la confianza de la ciudadanía que acuden a pagar su predial porque ahora sí ven reflejados sus impuestos en obras y acciones para el beneficio de todos los habitantes.